Báilame, y ya con esa bota, bésame, y ya con ese cuerpo arroz El orden obviamente ha sido un sorteo, así que no hay diferencia Nuestro jurado calificador está deliberando todos los detalles Así que quien ganará, lo va a decidir posteriormente Ahora sí, damas y caballeros Iniciamos con la primera canción Ya está lista la primera canción Un aplauso para, ¿solo uno? No, varios ¿Qué dice? Caporales San Carlos de la Candelaria ¡Uy, qué dice! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, uy, uy! ¡Fuerta romana! ¡Uy, qué rico! 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 ¡Uy! ¡Uy, qué rico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué rico! ¡Uy! 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 ¡U ¡Gracias! 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 ¡¿Quiénes somos? ¡Santinari! ¡¿Quiénes somos? ¡Santinari! ¡Siempre! 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 ¡Uh! 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 Y un saludo, si tengo que exposed en tuve la santo. ¡Y empezar! ¡ OH! ¡Ay, vais aas! ¡Ytime! ¡Ah! ¡Sí, maravilla,üllt�! ¡Sí, maravilla! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atende! ¡Woo Staff Spider! ¡Gracias! 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 Conany diverse fiesta ¡Adelante Santador! ¡Saflanti! ¡Gracias! 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 Su candidato hoy el ente Dejamos fuerte el aplauso para ¡Nadia! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Damas y caballeros Muy bien Hago una corrección obviamente Primer puesto Ustedes se imaginarán Música DJ Volumen Hay que enseñarles todo Ahora si DJ muy bien muchas gracias Música Mis Caporalita Mis Caporalita 2018 Damas y caballeros Nuestra simpática Ropa Pinsa Últimos aplausos Señoras y señores Es coronada Como mis Caporalita 2018 Pinsa Esteban Extraordinario Nuestro Nuestro jurado Se encuentra Pero antes Obviamente Ella es premiada gracias a los auspiciadores Un sobre de dinero y efectivo También Bien Gracias a Gracias a Moani Joyas Accesorios Calzado Y a Rosa Tey Aplausos 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 por favor señores y señores Damas y caballeros Aplausos Ahí están nuestros Queremos agradecer a nuestro candidato William Samudio El próximo alcalde de Pocoyay Quien ha regalado el dinero en efectivo Gracias William Muchas gracias Muchas gracias También los vales de tratamiento corporal Ajeterna Realmente Extraordinario Emocionada Nuestra tele Guapa Tirsa Tirsa No te emociones más Estás guapa Guapa Ahí está William Samudio Báilame Y ya con esa boca Bésame Y ya con ese cuerpo Arroz